Esa no era lo que nadie esperaba. Citas ciegas con cinco chicas basándose en su look. Híjole, zapatos, pantalones, top y eliminación final. Vamos a ver. Hola Juanito, hola Gonix, ¿qué onda Valen? ¿Todo bien? Espero que sí estén bien. Estamos a punto de ver citas ciegas con cinco chicas basándose en su look. Hola Sergio, hola Jesús, bienvenido. Bienvenido, gracias por el folio. Un gusto Andrés. ¿Qué tal todo Andrés? Bueno, ¿es el juego con los papos? ¿Cuál? No, no creo. Zapatos. Hola Berson. Muy bien, así que tenemos una amplia variedad de personalidades. Me gusta mucho lo que veo. Realmente me están tendiendo una trampa ahora para ir a algunas citas ciegas. Número uno. ¿Te imaginas que luego la parte de arriba no tiene nada que ver con los pantalones? Así de que con los zapatos. Tipo, se puso zapatos de una cosa, pantalones y otros que ni combinen y luego una camisa que nada que ver. ¿Cómo te llama? Era muy gracioso que fuera como algo súper troll. Mi nombre es Liz. Liz, un placer conocerte. Soy Garrett. ¿Usas esos zapatos a diario o son zapatos de vestir? Sí, son zapatos que uso a diario. De hecho, ella lo hizo. Normalmente los usaría para trabajar o salir de noche con mis amigas. ¿Qué tan loco sería una noche de fiesta con las chicas? Diez tragos de tequila, mínimo. Diez tragos de tequila. Bien. Ah, perderé el conocimiento si salgo con ellas. Bueno, saberlo. Está bien, yo te cuidaré. Oh, bien. Música para mis oídos. Número dos. ¿Cómo te llamas? Chloe. Muy bien. Esos son Dunks, ¿no? Los de la izquierda son Dunks. Estos son Air Force One. Bien. ¿Te consideras una persona a la moda? Soy más del tipo de persona de estilo urbano cómodo. Bien. ¿Así que eres activa en Depop? No. ¿No? No. Verga. Y el concursante número tres, la chica de los Dunks. Sí, hola. Chica Dunk, ¿cómo te llamas? Soy Jackie. Tú sí debes ser una chica Depop. Lamentablemente no. ¡No! El men la insistía. No estoy acertando en nada hoy. Bien, entonces, ¿cómo consideras que es tu estilo? Me interesa mucho el estilo de vida japonés llamado wabi-sabi, que consiste en apreciar lo imperfecto. Oh, eso es hermoso. Me emociona aprender un poco más sobre eso. Ok. Número cuatro. Estás escondiendo tus zapatos. ¿Eso es por una buena o mala razón? ¿Sabes qué? No juzguemos a la primera. Esta no es la parte principal del atuendo, ¿sí? ¿De dónde eres y de dónde sacas tu gusto por la moda? Bueno, soy de Toronto. Lo que puede explicar por qué no he traído los mejores zapatos. Me gusta mucho la moda, pero los zapatos no tanto. Bien. ¿Eres gran fan de Drake? Oh, no, 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 cariño. Oh, no lo eres. Bien, no sé qué pensar. Yo soy un gran fan de Aubrey, eso es seguro. Por último, tenemos un buen par de zapatos escondidos allí. Soy Kaylee. ¿Te gusta usar zapatos coloridos? En realidad, fueron un regalo. No los habría elegido yo misma, pero me gustan mucho. Entonces, ¿te vistes más neutral cuando se trata de los colores de la ropa en general o...? Me gustan los zapatos neutros porque siento que los coloridos no van con todos los atuendos. Bien. Tiene sentido. Bueno, me gusta mucho lo que veo. Yo te voy a eliminar a la primera y a la segunda. Y quizás a la cuarta. Sebastián te quiere que bebas agua. Vaya. La primera me asusta. Los 10 trajos de tequila. Parece del tipo salvaje, pero ella marca la diferencia, ¿sabes? ¡Sí! Muchos de los zapatos son similares. Toronto esconde sus zapatos. Bueno. Voy a... Tener que dejar ir a Toronto. ¡Sí! Sabía que podía ser la cuarta, güey. Es que era la primera, la segunda por lo del pedo de que no eran los zapatos que era, o la cuarta porque estaba como medio... A ver, ¿quién es? ¡Oh, no! Hola. Estás bromeando, Garrett. Soy Nikki, un placer. Y por eso ella dijo, no juzgues, tienes que esperar al resto del vestuario. Mucho. Tu atuendo es genial. Gracias. ¿Mides como 1.95? Es altísimo. Vamos. 1.85. No mides 1.85, claro que no. 1.85. Tú eres el bajito. La modela. ¡Oh, oh, oh, yo! Bien, vean lo que pasa, se vuelven contra ti solo así, ¿verdad? Te dicen todo lo que quieres escuchar y luego van contra ti. Está bien. Me voy. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, ojalá. Mi corazón está roto en este momento, pero tampoco sé quién más está allí detrás. No puedo apegarme mucho con una. Pantalones. Round 2. Me gusta lo que veo. Mucha moda urbana. Número 1. Vaya, ¿no te acaloras usando eso? Estamos en California, no sé cómo puedes. Así es como... Es que siento que el primero y el segundo no quedan nada, o sea, para mí el primero es una troleada total. No mantienes tu cuerpo luciendo genial, simplemente sudas todo el día. Entonces, cuando dices que me cuidarás, ¿qué significa eso? Bueno, te colocaré de lado para que no vomites sobre ti después de una noche de copas y te prepararé un poco de sopa. Sopa, y me pondrás de lado para vomitar en el suelo en lugar de la cama. Colocaría un bote de basura para no tener que limpiarlo y lo sacarías luego. Oh, así que lo saco yo por la mañana, perfecto. Sí, ¿en la mañana? Sí, está bien. Pasando a la número 2, sé honesta cuando te haga esta pregunta. Bien. ¿A cuántos chicos has terminado ignorando? ¡Sí! Puede que demasiados para contar. ¿Demasiados para contar? Sí, pero puede que no te lo haga a ti. Puede que no me lo haga. Pareces un buen chico hasta ahora. Bien, me quedo con eso. Me gusta todo el tema de la caridad. Vaya, me interesa bastante ahora. ¿Cómo es tu relación con tu papá? Se ve que la primera chica tiene el pelo ruido. ¿Con mi papá? Sí. Soy una niña de papá, es mi mejor amigo. ¿Una niña de papá? Sí. Número 3, no esperaba esos pantalones. Se ven muy bien, me gustan. Yo los veo bien. ¿Y también? ¿Qué tipo de pantalones son? Combina con el tercero. En realidad es un overall. ¿Oh, entonces una sola pieza? Sí. ¿Por qué crees que estás soltera en este momento? Yo, yo. Esa pregunta no es un poco... Te vices de la verga, güey. ¿Por qué crees que andas soltera? He conocido al indicado. Vaya, ¿así que estás buscando al indicado? Es decir, a medida que envejeces, no tienes opción. Número 4, cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué quieres que la gente piense cuando vean tu atuendo? Siempre digo que me he visto muy casual. Quiero verme bien y quiero sentirme cómoda. Quiero ser aceptada en cualquier parte. ¿De dónde dijiste que eres? De Kansas City. ¿Y la gente en Kansas City suele vestirse así? Cuando voy a casa, definitivamente recibo algunas miradas. Algunas veces con desaprobación. Qué ironía, ¿no? Que quiera como caer bien, pero luego no se viste igual a... O sea, como que quiere mimetizarse, pero luego no se mimetiza por donde vive, ¿sabes? Hola, Sauli. Creo que es contradictorio. Creo que la primera se va. Hasta el momento, por desgracia... No, no creo que es hipócrita, pero es contradictorio. Es como que no... Como así. Asusta un poco la bebida. Ella sabe que voy a vomitar, así que estaremos bebiendo mucho y estoy tratando de superar eso. Estoy tratando de hacerlo correcto. Era obvio que le iba a eliminar. Hola. Soy Liz, un gusto conocerte. Soy Garrett, un placer conocerte. Lamento que no podamos ir al club. Está bien, bien. Eres muy hermosa y estás muy bien vestida. Gracias, tú eres muy lindo también. Gracias. Y este soy yo fallando de nuevo. Sí, era rubia, sí, era rubia. Adiós. 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 Blusas. Ojo a las blusas. Muy bien, aquí vamos. Yo siento que aquí se va a ir. O sea, esto es como mi predil. La que tenga peor cuerpo. Hola, Steve. Estoy empezando a imaginarme más cómo se ven. Veo un poco más de sus personalidades. Bien, número... No te la duda, la más te duda. Siento que se va a ir la primera. ¿Cuáles son tus señales de alerta en los hombres para asegurarme de no caer en ellas? Debe ser gracioso. Yo soy muy sarcástica y siento que la gente lo toma como algo muy cruel a veces. Empieza la etapa de los estereotipos. No, es que ya con los zapatos ya empezó la etapa de los estereotipos. En eso consiste jubile. Jubile se basa mucho en los estereotipos para hacer pruebas sociales en las personas. Entender mi amor. Entonces, ya con mostrar los zapatos ya es como que estás asumiendo muchas cosas de alguien solo por cómo, qué zapatos usa, cuando realmente puedes no saber absolutamente nada. ¿Me harías llorar en una cita? Probablemente. Amo a las mujeres tóxicas, eso es lo mío. No. Así que número dos, el overall. Luego luego dice todas. Sí, gracias. Creo que se ve genial, amo el marrón. Si pudieras elegir algo sobre el chico de tus sueños, lo que más te importe, ¿qué sería y por qué? Simplemente que tenga una mente abierta y esté dispuesto a probar cosas nuevas. ¿Qué tipo de cosas crees que podrías enseñarme? Comida nueva, música nueva. Yo también, Nitsu. Amo como si viste la tercera. Me gusta mucho la comida india en este momento. Bueno, cambiaré un poquito el color de la parte de arriba, pero sí. Comento. Y también la mediterránea y etíope. A mí me gusta como si viste la segunda, combina bien. La última. Me encanta el blazer. Gracias. Es como si gritara, sí, estoy aquí para hacer dinero y para hacer lo mío. Apártate de mi camino o te escupiré. Me encanta. Sí, claro. Entonces, ¿cómo sería nuestra primera cita? Podríamos comprar comida tailandesa para llevar y tener un picnic al atardecer junto al océano. Podríamos jugar un juego de cartas o algo así. Algo muy relajado, pero con mucho tiempo de calidad. No le gusta tanto eso. Concuerdo con eso. Entonces, ¿te consideras una chica de naturaleza o de playa? Me consideraría más una chica de montaña. Si fuéramos a una caminata, me cayera y me lastimara el tobillo, ¿podrías llevarme un lugar seguro? Oh, sí. Haría una carga de bombero sobre mi hombro. Una carga de bombero, vaya, tenemos una chica fuerte aquí, me gusta. Voy a levantar aquí ya con leche. Verga, que no sé que me elimina. Yo sé que me voy a eliminar a la primera. Pensé que ya... Ah, no. Es tan difícil porque me agradan todas. Todas tienen atuendos geniales y ya me he arrepentido dos veces, así que no me hace sentir mejor que pueda estropearlo de nuevo. Entonces, por desgracia, la número dos, la del medio, será la primera que dejaría ir hoy. Oh, shit, ¿en serio? No puedo volver a mirar, no puedo volver a hacerlo, no puedo. Hola, sí, otro error, ¿en serio? Soy Garrett. Jackie, un placer. Un placer conocerte. Lamento mucho haberte dejado ir. Luces genial. Me gusta su color de pelo. Y puedas enseñarme un poco más de esa comida y algo de música. Bien, gracias. La última persona a la que dejaré ir es... Redoble de tambores, por favor. ¿Tienen alguna batería aquí? ¿Ya le toca elegir aquí? Ay, güey. Desafortunadamente, dejaré ir a la chica número uno. Ya, sí se notaba. Es que la tercera se estaba vistiendo muy bien. Vamos, se está bromeando. Lo siento mucho. Ay, qué linda es. Amo el sombrero de pescador. Estabas escondiéndolo allí abajo. Un placer conocerte. Buena suerte en el futuro. Gracias. Y deja de ser tan tóxica. Ganó el amor. Ganó el amor, a ver. Estoy sudando, vaya, es terrible. Igualmente. No quiero hacerlo más. Es que se cuenta que habían tres ahí que eran blancas. No se quedó con ella por ser blanca. Hola. Hola. Soy Garrett. Kaylee, gusto en conocerte. Encantada de conocerte también. Me alegra verte al fin. Ah, igualmente. Amo tu atuendo. Gracias, gracias. Amo las cadenas. Eres como me te explico a mí misma. Muy casual. Tu ropa se ve bien. Zapatos limpios. Te ves muy cómodo. Y sé que te sientes cómodo con lo que estás usando. Vivan los novios. Totalmente. Que vivan los novios. Sí, esa es la vibra que buscaba transmitir. Siento que no le gustó. Lo captó perfectamente. Ya pensamos en sincronía, así que hoy intercambiaremos Instagram. Sí. De seguro. Sí. No doy mi número hasta la segunda cita. Eso es. ¿Qué? No quiero que un montón de chicos lo tengan. Un montón de chicos. ¿A cuántas citas vas? No tantas. ¿Me entiendes? Si solo vamos a una cita, no quiero que lo tengas. Bueno, no lo sé. Creo que la pillé resbalando. Supongo que ya veremos. Jubilee. Vive intensa. No mames. Curiosamente, la primera que eliminó para mí era la más guapa y la mejor que se vistió. O sea, y solo fue porque se escondía más o menos sus zapatos, ¿sabes? O sea, qué mamada. Para mí la dos era la mejor. No me acuerdo quién era la dos. Seis parejas y unos hermanos secretos. Ay.